¡Hola gente! ¿Cómo están? Me van a tener que perdonar por el eco En esta casa no hay nada más que lo que acabo de montar aquí Para hacer el paripé de que hay algo Pero bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos una vez más al canal Bienvenidos acá conmigo a mi casa Ahora sí puedo decir que es mi casa Y bueno, vamos a empezar por partes Primero que todo quiero pedir un perdón, una disculpa A todas esas personas que estuvieron súper preocupadas escribiéndome Y escribiéndole hasta personas allegadas a mí para saber de mí Sé que me desaparecí completamente de las redes como nunca antes había hecho Sin subir absolutamente nada, sin hablar, sin responder mensajes, sin hacer nada con las redes sociales Pero creo que fue un tiempo necesario que tuve que tomarme para sentirme bien Estaba pasando por procesos complicados, no me sentía nada bien Bueno, realmente el mes de mayo para mí fue el mes más difícil de mi vida Estuve pues muy estresada por problemas que no voy a hacer públicos y problemas personales Quizás en algún momento hable de eso Pero ahora realmente no es algo que yo quiera hacer público en las redes cosas mías personales Pero que sepan que mayo para mí fue un mes completo Súper difícil, súper duro Pasé por situaciones muy duras Obviamente de estas cosas no se hablan en público Porque no quiero, porque es mi vida personal Pero que sepan que esta última semana creo que fue necesaria para yo reiniciar Creo que son momentos necesarios que las personas debemos de tomarnos Ya sea en el trabajo o en lo que hagamos Para parar un tiempo, tomarte un tiempo para ti Y yo me lo tomé como un retiro, por así decirlo, espiritual Vamos a llamarlo así Pero bueno, nada, fue una pausa que hice de las redes Porque, pues ya les digo, estaba pasando por una situación un poco estresante Y no quería estar también pasando por la situación estresante Que ella supone para mí trabajar para las redes sociales Así que, nada, me tomé un tiempecito y aquí estamos de nuevo Pero lo voy a actualizar de todo, échate para acá mi amor Te voy a sentar aquí, mira, te voy a sentar aquí En esto que monté Que son los únicos muebles que hay en esta casa Aparte de la cama Pues bueno, te voy a sentar en la mesita esta Y te voy a contar mi vida Vamos a ver como colocamos Todo esto Yo sé que el ego puede ser un poco incómodo en este video Les pido mis más sinceras disculpas Pero lo mejor de todo esto es que ustedes al final van a terminar siendo parte De cómo esta casa se va amueblando, se va llenando de todo el proceso Ya me hace muchísima ilusión contarlo, mostrarlo, grabarlo Pero por algo se empieza, ¿no? Para construirlo todo hay que dar el primer paso Así que vamos allá Creo que esta mata aquí, no Esta planta aquí como que no Es muy random esta mata aquí como ¿Quién tiene una palma arriba de la mesa? La voy a poner para... ¡Listo! Si me siento la doctora Polo Nada, como les estaba comentando La vida no es color de rosas Y aunque la magia de las redes sociales Nos permita siempre maquillar y subir Pues el contenido que queramos Sin tener que necesariamente involucrar problemas personales Eso, todos somos conscientes de esto Tú cuando pasas por problemas muy duros en tu vida Probablemente no lo publiques Hay muchos influencers o creadores que sí lo hacen Que sí hacen contenido de sus problemas Yo rara vez hago contenido de mis problemas reales Puedo quizás contarte una que otra desgracia Pero un problema real que involucre pues personas Más personas pues que involucre muchísimas cosas Pues eso sí, no me parece contenido que yo quiera hacer Al final, como ustedes piensan Mi canal, mis redes Siempre lo he dicho Son para traerles buenas vibras Para subir cosas lindas Es como un baúl de recuerdos Que yo quiero tener en internet En el que grabo mi vida, mis experiencias Y las dejo aquí Ahora les vengo a mostrar mis últimos días en Madrid Mis últimos días en Madrid Los estuve grabando absolutamente todos Y que sepan Que por eso les empiezo dando esta introducción Que cada día que van a ver Fue un día para mí duro y estresante Vaya, salvo dos o tres días Pero casi todos esos días Yo lo estaba pasando bastante mal Yo sí, yo me río de mis desgracias Ahora me río de mis desgracias Pero en esos momentos fueron momentos duros Mami, duros Mira, lo primero que todo es que Súmenle a toda la situación dura que estaba pasando Que de momento me dice mi casera De donde yo vivía en Madrid Para los que me sigan Saben que yo vivía en un apartamento compartido Yo y mi pareja vivíamos compartiendo pisos con dos chicas Pongo un poco en contexto Aquí normalmente te tienes que hacer un contrato de arrendamiento O de alquiler Para donde tú te vayas a quedar, ¿no? Que diga cuánto tú pagas, las cosas que ambas partes deben de cumplir Y cuánto tiempo puedes estar Yo no tenía contrato en esa casa Nunca lo tuve Desde que viví ahí viví un año y nunca tuve contrato Con eso no pasó nada Yo tenía un contrato hecho en otro lugar en el que ya no estaba viviendo Pero bueno, en donde yo estaba no tenía contrato Y básicamente cuando no hay contrato No hay nada que cumplir o que no cumplir Y la casera, la dueña de esa casa Pues necesitaba mi habitación Y me informó que tenía un mes y medio Como mucho para conseguir otra casa La gente que vive en Madrid sobre todo Sabrá lo insoportable, estresante y difícil Que es conseguir piso en Madrid Cuando eres una persona normal De la media A no ser que seas millonario Unicornio, hijo de Zeus Menos... Si no eres todo eso Si no eres el rey Pues es bien complicado conseguir piso en Madrid Y ya yo me estaba viendo en esa pesadilla Además de pues... El problema que tenía Y entonces me puse a buscar piso en Madrid ¿Qué pasa? Que no aparecía No aparecía Por requisitos que les contaré en otro video Más específico sobre el piso Pues no tuve la oportunidad de conseguir piso en Madrid Igualmente ya yo estaba cuestionándome irme de Madrid Para los que sigan mi canal Saben que acá, ciudad que yo visitaba La iba a ver con ojos de... ¿Podría yo vivir aquí? Casi todas las ciudades que visité Las vi con ese punto de vista, ¿no? Y al final terminé yéndome de Madrid Pero estos fueron mis últimos días allá Que claro que sí Tenía que hacer un video sobre esto Informarles que de Madrid vienen dos videos Porque obviamente Madrid para mí fue muy importante Y no va a quedar así por así Primero viene este video Que es de mis últimos días allá Y viene otro video Que va a ser una guía definitiva Hecha por mí Para conocer Madrid Para vivir en Madrid Para que tengan en cuenta cosas de Madrid Cosas que pueden hacer Cosas que no Tips para ahorrar dinero Lugares que sí o sí tienen que visitar No sé Este video me hubiese gustado verlo a mí Cuando sabía que iba a vivir en Madrid Así que ese video lo voy a hacer Y lo voy a subir próximamente Así que si entre videos de la mudanza Y videos de donde estoy viviendo ahora De momento se encuentra con un video de Madrid Que sé por qué va a hacer ese contenido Y me gustaría que lo apoyaran mucho Porque en general siempre recibo comentarios En mis redes sociales Preguntándome sobre Anita, dame consejos que voy a Madrid Anita, no sé qué Y yo, oye realmente Yo he hecho muchos videos en Madrid Y en cada uno de ellos Hay uno que otro consejo Pero un video donde estén Todos los consejos que yo quisiera darle No lo he hecho Y lo voy a hacer próximamente Cuando tenga Ahora cuando termine con este contenido Porque este ya era obligado a subirlo Porque Dios mío Casi se me aparece gente en mi casa Diciéndome Anita, ¿dónde estás? Acaba de dar la cara Entonces Mis últimos días en Madrid Tenía que Dejarlos guardados En mi canal de YouTube Decirles que A pesar de las situaciones complicadas Mis últimos días Fueron Bonitos Porque Madrid siempre tiene algo bonito Para regalarte Madrid siempre tiene Esa magia Que hace que sea una ciudad tan única Ya yo sabía que me iba a ir de ahí Cuando llegó la celebración de San Isidro Bueno, básicamente el 15 de mayo Es el día de San Isidro en Madrid El patrón de la capital de España Se celebran con chulapos y chulapas Que son estos típicos trajes Y por eso muchas mujeres y hombres Los van a ver llevando un clavel en el pelo O en el caso de hombres Una boina o algo así se le llama También comiendo comidas auténticas de Madrid Como el cocido Rosquillas Y tal Pues bueno, San Isidro fue un labrador Que nació, creció y vivió En las afueras de Madrid Y se le atribuyen más de 400 milagros Y esto fue lo que hizo que Tras su muerte se convirtiera en el patrón de la ciudad Yo la pasé increíble Para mí fue una celebración súper linda También me uní También me puse mi clavel en el pelo Y me hace sentir la vibra tan linda Que le dan estas personas a sus tradiciones Que hasta uno se siente incluido en ellas Luego, así como para marcar días importantes También tengo que decirles que celebré O sea, qué mejor despedida de Madrid De irte de Madrid Que el Real Madrid gane la Champions Pues mi vida, qué locura, mi amor Dios mío, por tu padre A ver, vamos a empezar a quedarse la luna Vamos a empezar desde ella diciendo Que yo no tengo equipo de fútbol No entiendo el fútbol No me sé los nombres de casi nadie Perdónenme, no tengo esa cultura No tengo esa afinidad por ese deporte Pero sí lo disfruto Porque bueno, muchas de mis personas cercanas Mis padres, mi hermano Mi novio Amistades Pues disfrutan del fútbol, ¿no? Y sabes, como que esa energía se contagia Además, estoy en un país Donde eso sí se vive intensamente Entonces pues obviamente Yo también quería pues involucrarme Mis seguidores de otros equipos No se pongan bravos Pero voy vestida de azul y blanco Haciéndole un guiño a Madrid Simplemente es pues pasarla bien Y si estoy en Madrid Pues bueno, no me queda de otra Te lo juro No sé si se escuche Pero literalmente parece que va a haber aquí Un evento de estos religiosos así De la Inquisición Qué locura Es que no hay nadie en la calle Solo yo De momento pasa a ver Uno que otro carro Y todo el mundo como Ay, no, qué miedo Es que me da un poquito de miedo Porque se escuchan como gritos Y las voces de la gente Todas las bicicletas Mira, mira No hay ni una bicicleta fuera de su Ay, no, qué fuerte Ya les digo El año pasado Estuve en un partido de la Champions En París Y este año me tocó estar en Madrid Que por cierto, el año pasado Perdió París Y lo disfruté Y grité por París Y este año Por el PSG Era el que estaba jugando en ese momento Y este año Que bueno Que estaba jugando en Madrid Contra el Liverpool Y ganó el Real Madrid También estuve ahí Y disfruté la celebración Eso fue una locura Y fue un momento Bastante inolvidable O sea, para mí En general Es un momento Que va a quedar siempre Guardado en mi memoria Este partido de fútbol Sobre todo Por el hecho De que en Cuba El fútbol Hace años, años, años Quizás no era algo Que se viviera intensamente Pero de hace unos Quizás 10 años Para acá El fútbol en Cuba Se vive muy intenso Y como nosotros No tenemos un equipo bueno Que lo represente Los cubanos siempre Se van con equipos De otros países De otras nacionalidades Y Cuba estaba dividida En su mayoría En dos Madrid o Barcelona Y yo me acuerdo Cuando vi un clásico La gente como se ponía Y eso era Cuba Que es una islita así Donde no hay cultura De fútbol, ¿no? Donde no hay como Ese fanatismo que hay aquí Ay, por tu madre Cómo yo viví eso Y para qué decirle Que en general Mis días En mis últimos días en Madrid Yo siempre trataba De buscar lo bueno Es que soy así En general en mi vida En todos los aspectos Soy así O sea, trato de no hundirme Si tengo días Donde me hundo Donde voy al inframundo De lo triste o deprimida O ansiosa que pueda estar Pero la mayoría de las veces Trato de buscar una razón Para salir adelante Para hacer algo en el día Me aislaba mucho En el retiro O en lugares Donde pudiera sentarme Y reflexionar Pensar Qué quería yo Para el futuro Tengo una frase Que me encanta repetirme Y decirme para automotivarme Y es que Siempre tú tienes que pensar En la persona Que tú quieres ser Y comportarte Como esa persona Que quieres ser En el presente Yo en el futuro Me veo de una manera Pero a esa persona A esa Anita O Anabel Que yo veo De aquí a 5 o 10 años Tengo que construirla Y construirla Empieza poquito a poco Entonces Si me dejo caer Si me dejo Llevar por el mal momento Que esté viviendo Si pienso que no voy a salir De ello Pues no voy a lograr Ser la persona Que quiero ser Y bueno Hay que darme un sentido A esta vida Yo trato de hacerlo así Trato de disfrutar los días Entonces en Madrid Mis últimos 10 Lo que trataba de hacer Era pues eso A pesar de toda la situación Que estaba viviendo Tratar de tener días bonitos De disfrutar de las pequeñas cosas Eso es algo que aprendí En la pandemia La pandemia en Cuba Fue muy dura Me atrevería a decir Que hasta cierto punto Más dura Que como se vivió En muchos lugares del mundo Y a mí me ayudó mucho Los que me sigan De aquel entonces Me ayudó mucho Empezar a disfrutar De pequeños momentos ¿No? Del atardecer Del cielo Del amanecer De la luna De la lluvia Del no sé qué Tratar de sentarme A apreciar esos momentos Cosas que hace mucho tiempo Ya desde que vivo aquí No hacía Con la misma intensidad Que en Cuba Y cuando empecé a pasar Por esta situación Tan fea en mi vida Pues volví a hacerlo Volví a sentarme A disfrutar un atardecer A pensar A reflexionar A veces Sobre todo yo Que paso mucho tiempo sola Cuando mi pareja No puede estar conmigo O bueno Ahora que no vivo Con mi familia Y paso mucho tiempo sola A veces perdía Horas y horas Y horas Estando en internet Estando en TikTok Estando en Youtube Y me ayudaba mucho Pues desconectar Y sentarme Y apreciar las cosas Escribir Y en general Todo lo que tenía que ver Con conectar conmigo misma Y desconectar del mundo Y disfrutar Esos pequeños momentos Que se fueron volviendo costumbre Y ya cuando sabía Y tenía pasaje Para acá Para donde tenía que venirme Ustedes no se imaginan La locura que fue eso Porque tuve que deshacerme De demasiadas cosas mías Tuve que quitarme mucho Yo no sé Cómo yo logré En un año Viviendo en esa casita Así O sea En mi cuartico Que era un cuartico así Y tenía solo mi cuarto Y el baño Yo no sé cómo yo logré Acumular Tanto O sea Tanto Este día de mudanza De hoy Que hoy es domingo Ha sido para mí Una locura O sea No se pueden imaginar El reguero que hay En esta habitación Y es porque He estado sacándolo todo O sea Tengo que reducir Todo lo que yo Toda mi vida De un año para acá En unas dos maletas De 20 kilos O sea Que literalmente Me he sentado Adelante de mis cosas Y he dicho Realmente te hacen falta Realmente las necesitas Realmente las vas a usar Y pues ahí Valorar Decir sí o no Y si no Pues Se le da una segunda vida Cuando les dije Que el cuarto este Estaba Virado al revés No me equivoqué Está todo fuera de lugar Esta caja Es una caja Pues que hice Para Cosas que no me puedo llevar En el vuelo Luego mandármelas Por correo Y pues así va todo Miren esto Que locura Dime como me llevo Todo lo que hay aquí En dos maletas Pues bueno Entonces Estas huesas que ven aquí Están llenas de ropa Que no voy a usar Y que tampoco Me voy a poder llevar Entonces las voy a dejar En los contenedores De caritas Que siempre están Fuera de las parroquias En esos contenedores Y esta ropa Luego es reutilizada Se le da otra vida O bien se vende Para obtener fondos Para poder pues Llevar adelante Las ayudas A personas que lo necesitan O si la ropa Está en buen estado Directamente se le da A personas que la necesiten Así que esa es una tarea Que nos toca hoy Porque hay que irse Deshaciendo de todas Estas cosas poco a poco Bueno estos son De los contenedores Que les hablo Como ven Esto es una parroquia O una iglesia Y casi siempre Pues están Fuera de estos lugares Aquí se deposita la ropa Y pues nada Esto es lo que vamos a hacer ahora Fui al caritas Yo no sé cuántas veces Me quité La mitad de mi armario Y se la dejé Al caritas Que como ya les he comentado Son contenedores Donde tú Reciclas ropa Paladonas Vendí muchísima ropa En vintage Me volví loca Vendiendo ropa En vintage Hubo mucha que no se vendió Y la que no se vendió La terminé dando En el caritas nuevamente No sé si se acuerdan De esta mochila Esta mochila Fue de las primeras cosas Que compré cuando Era de España Lo compré en un chino Esta mochila Nos ha acompañado A muchísimos viajes Y en muchas aventuras Y en muchas aventuras Pues no me la puedo llevar ahora Así que está llena de ropa Que nuevamente Vamos a dejar En los contenedores De caritas Acompañar a otras personas Ahora me toca Con la cantidad De cosas que he tenido Que donar Ya No me duele Realmente casi Desprenderme de nada Pero esta mochila Me da un poco De sentimiento Dejarla Pero bueno Todo sea por El reciclaje Mira Estaba mirando Que ayer Esta prenda Que ven aquí Esa Yo la eché ayer Y ahora está aquí afuera Porque claro Muchas veces Como esto está como Como trabado Porque tendrá mucha ropa Adentro Se queda medio que fuera Y siempre hay personas Que vienen Sacan lo que tú dejas Y no sé Supongo que se lleven cosas Así que nada Que aprovechen Con una mochilita Supongo ¿No? La dejamos fuera Allá Para ahorrarle El trabajo Sí pero claro Esta mochila Está buena Que se la lleven Sí que se la lleven Por todo Directo Ay Dios mío Pero eso ahí Parece un atentado Contra Eso ahí parece Un atentado Contra la parroquia Que se noten Las buenas intenciones Dios mío Tú te imaginas Dejar una mochila E irse corriendo Ok Ahí se quedó Chao mochilita Pero si hubo Cositas Que pude vender Y eso me ayudó A pagar muchísimos gastos Que tuve Porque tuve Demasiados gastos O sea tuve que comprarme Los pasajes Y los kilos En el equipaje Para traerme Pues las cosas Que tenía que traerme En total fueron 90 kilos Mami 90 kilos De equipaje Entre yo y mi pareja O sea que se imaginan Que fue un gasto enorme Tenemos a Raúl Haciendo la demostración De que en esta maleta Llamada gusano Cabe lo mismo Que en esta maleta Maleta habitual De 20 kilos Aquí lo que aparece Que me va a ver Un cadáver En cumplida Ya tenemos maleta Otra de las misiones Que tuve Pues fue enviar Todas las cosas Que vendí Por Vinted Y aquí les muestro Parte del proceso Básicamente había que Empaquetar bien todo Imprimir Venimos a la imprenta Imprimimos las etiquetas De envío Bueno una vez Hechos los paquetes Estamos dirigiéndonos A donde tengo Que enviarlos Ir a correos Y enviarlo Todo esto fue Una tarea Completamente Yo nunca había enviado Cosas en mi vida Pero fueron días Igualmente súper emotivos Súper bonitos Porque Madrid Para mí Es como una cuna No sé cómo explicarlo Madrid es una ciudad Que me encanta Que me va a seguir encantando No descarto en un futuro Volver a vivir ahí A lo mejor ya cuando Me haga millonaria Cuando realmente Un gobierno Me patrocine Por favor Preferiblemente El gobierno De los Emiratos Árabes Estoy cansada De que me asocien Con gobiernos Pobres Asocienme con gobiernos Con viderito Por favor La corona Inglesa En los Emiratos Árabes No sé Alguien que venga Y que me haga Un buen plan No Hablando en serio Para mí Madrid Ha sido La cuna La cuna De Anita Consuel Fuera de Cuba Porque Fue la ciudad Donde caí Creo que No hay mejor ciudad Ay tampoco Puedo hablar Tan general Porque la gente Se ofende Pero Pero sí Madrid es una ciudad Increíble Y es de las mejores ciudades En las que tú Podrías caer Si te vas de Cuba Por primera vez O si llegas a vivir A un lugar Por primera vez Una ciudad Muy hospitalaria Muy solidaria Aquí estoy esterada Porque estaba grabando Hablando tranquilamente Y acá Tu compañera Que lo mismo del berro Porque se le acaba el espacio Que ahora dio berro Porque se le acabó la cara Así que voy a terminar Con el teléfono Porque al final Ya estaba terminando el video Y nada Solo quería decirles Que me dio la oportunidad De crecer ahí Que ahí maduré Ahí me hice Lo más mayorcita Que podría hacerme En una ciudad Yo sola Me aventuré Yo sola Ahí viví en una ciudad Tan grande Con tanto caos Con tanto movimiento Me salieron súper bien Las cosas Pero ahí también sufrí Ahí también Lloré demasiado Pero también fui muy feliz Y siempre voy a tenerla En mi corazón Gracias por esta oportunidad Madrid Gracias por acogerme Por hacerme sentir madrileña Y ahora estamos aquí En el nuevo lugar Venida con Swing Que ustedes Junto conmigo Van a ver Todo el proceso Van a ver Cada cosa Cómo se vivió Para llegar aquí Van a ver Cómo vamos a poner Este lugar súper lindo Cómo lo vamos a hacer Nuestro lugarcito De grabar Por cierto Les voy a enseñar Desde ya El room tour El room tour Miraba mi room tour No mi amor El host tour Porque ahora tengo una casa El host tour viene después Esto en este video no Pero nada Les quería enseñar Que esta habitación Que ven aquí abajo Va a ser próximamente Pues el estudio Voy a tener un estudio Mi vida Es que no me lo creo Yo voy a los youtubers Antes No que mi estudio Que mi habitación Yo tenía que tenerlo Todo en un mismo lugar El estudio La habitación El baño El comedor Ahora no mi amor Ahora no Ahora vamos a tener Un estudio Con todas las letras Próximamente Todo eso lo van a ver Ahora ustedes dirán Porque seguro Se han pasado Todo el video Así pendientes Anita ya Pero ¿Dónde estás amiga? ¿Dónde estás? Acabo de decirlo Llevas un mes Un mes Niña Esto es una realidad alterna Realmente no existo Estoy en una de las ciudades Que hemos visitado En el canal Les voy a dar En la descripción Una lista de reproducción Con todos los videos De todos los lugares Que hemos visitado Desde que me fui De Cuba De toda la ciudad Pues en una de esas ciudades Estoy Hay gente que lo sabe Hay gente que se lo imagina Hay gente que se va a poner A mirar ahora el cual Déjenme en los comentarios Vamos Quiero teorías Que ustedes para eso Son buenísimos Sobre todo los haters Háganse las teorías Nada Esto es una de las ciudades Que he visitado Y en el próximo video Los habrá En este mi amor Pues Más intriga Ustedes en mi camisa Me encanta Me encanta la intriga Así que sí Quiero leer los comentarios Y las personas Que tengan la razón En el próximo video Las voy a saludar A muchas de ellas Así que Comentan Nada amigos Den like Den muchísimo like Y se vio una temporada El canal Alucinante O sea Nunca pensé Tener esta oportunidad Nunca pensé Vivir esto Se me está yendo De las manos Muchas gracias Por el apoyo Y por todo Y Nada Este video era necesario Al final este video Era necesario Para cerrar una etapa Y empezar La etapa que viene ahora Que va a estar Increíblemente buena Chaito Chaito Voy a editar Voy a editar Que ya tengo que subir Ya Aquí tengo la laptop Voy a editar Ya tengo que subir contenido Ya Dios mío Que me tienen loca